No debería ser tan lento A ver, dele ya al Dr. Bacon ¡Aaah! ¡Uh-huh! ¡Corre, corre, corre! ¡Dale ya! ¡Uh-huh-huh! ¡Eh-eh! ¡Gracias! Está súper definitivamente para el Dr. Bacon ¡Oh! ¡Es uno de mis favoritos! ¡Uh-huh-huh! ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Esther Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo el tercer episodio de Sonic Pirate Adventure 2 Pirate Adventure 2 Me han estado diciendo que haga un nuevo video de esto que me lo han estado recomendando pero la verdad es que ya lo estábamos jugando en el canal Es solamente que no había hecho nuevos videos porque he estado muy ocupado pero hay que seguir porque quiero llegar al DLC del episodio Noob que sé que ustedes lo quieren ver así que va a estar súper genial Y bueno, pronto vamos a hacer videos de Among Us con amigos y con suscriptores así que estén atentos al canal y suscríbanse y activen la campanita y dejen su like si quieren este tipo de contenido aquí ¡Venga! ¡Vamos! ¡Aventura! Muy bien, vamos a City Station Muy bien, aquí estamos con nuestra amiguita que es como Amy Rose Ahora vamos a ir aquí a buscar dice Es tiempo de que te encuentres con tu colega en la guarida ¡De vuelta a la guarida! ¡De vuelta a la guarida otra vez! ¡Vamos! ¡De vuelta! Ahora sí sé dónde está la guarida ¿Eh? Porque me la han mostrado ustedes Bueno, Alonso me la ha mostrado ¡A modo! Digo, a la historia ¡Vamos! ¡Venga! Banda Tengo malas noticias ¿Más? ¿Bacon Cruisers? ¿En el cielo? ¿Eh? Las... Las vimos hace poco ¿Crees que el profe se puso loco más de lo usual? La neta que sí Quedó todo moreteado la vez anterior Quizás no tengamos todos los Dog Pirates Pero tenemos suficientes ¿Qué dicen ustedes? Vamos a darle como huracán a Bacon Cruiser Y acabar con sus juguetitos Me parece ser tu pasión Digo, parece ser tu pasión, ¿eh? Yo le entro También le entro La manera más rápida de bailar al Bacon Cruiser Es pasando por el centro ¡Vamos a por ellos! ¡Venga ya! A ver, vamos a ver aquí Uno de los túneles llevan a un brillante centro Uno de los túneles llevan a un brillante centro ¿Cuál túnel? ¿No será... ¿Este? ¿No? ¿Cuál ducto? ¿Este no es un ducto? ¡Oh! ¿O sí lo era? ¡Estamos en Speed Highway! ¡Woohoohoo! ¡Wow! ¡Wow! A ver, no me acuerdo Ok, con los controles Ok, ya, ya, ya ¡Ya! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Woohoo! ¡Venga! Y estamos los tres juntos ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Woohoo! ¡Está súper! ¡Está súper! ¡Definitivamente para... ¡Ah! ¡Es uno de mis favoritos! ¡Woohoo! ¡Venga ya! ¡Qué súper genial! ¡Woohoo! Es que se ve tan bien hecho ¡Woohoo! 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 Se ve tan bien hecho como el juego... Como el juego original de Sonic Adventure Casi, casi, diría yo ¡Casi, casi! Ahora, para arriba Para arriba ¡Woohoo! Y esto no era lo que quería ¡Woohoo! ¡Eso es! ¡Vamos! Eso se rompe, ¿verdad? Yo creo que sí se rompe ¡No! Yo quería llegar ahí No tenemos bounce No, no tenemos bounce Por supuesto que no tenemos bounce ¿Puedo llegar allá? No lo creo, la verdad No, no, no puedo ¡Vámonos! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡Oh, excelente! Muy bien, ahora vamos para arriba ¡Uy! ¡Qué bueno que estas plataformas no se caen, eh! ¡Qué bueno que no se caen! ¡Irrodándonos! ¡Vamos! Me pregunto ¿Y esto dónde lleva? ¡Oh! Al mismo lugar de donde vine ¡Vamos! ¡Badnik! ¡Oh! Me han dado... Me han aplastado con la cabeza mis compañeros, eh ¡Woohoo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uy! ¡Y adiós! Se fueron ellos Tranquilito 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 Venga, ya está Hemos pasado lo feo Hemos pasado lo feo Eso creo, ¿verdad? Eso creo ¡Vámonos! 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 Plataformas de nuevo Pero con Badniks ¡Auch! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Me ha pegado con la cabeza o algo? Justo cuando lo he explotado ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Woohoo! Y ahora nos vamos a este lanzador ¡Vaya, vaya, vaya! Dos caminos alternativos, eh Vamos por el difícil ¡Woohoo! 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 Tranquilo, tranquilo Aquí hay que controlar la velocidad ¡Woohoo! 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 ¡Pero qué pros! ¡Au! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Au! ¡Ok! ¡Au! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Au! ¡Au! ¡Ok! Recién digo que soy un pro Y me avergüenza a mí mismo, eh ¡Muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos arriba! ¡Vámonos arriba! A ver, por acá Por acá Tomamos estos anillitos Y casi los perdíamos ¡Ay, casi los perdíamos! ¡No hay nada más! ¡Woohoo! ¡Oh, rayos! Perdimos la velocidad Haciéndoles pindas, eh ¡Venga ya! ¡Woohoo! Por toda la ciudad Y ahora nos estamos infiltrando ¡Woohoo! ¡Oh, pero qué buena! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Esto está súper, súper creativo ¡No! Mis anillos ¡Woohoo! 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 ¡Ay! Soy muy malo en esto ¡Oh! 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 ¿Cómo hago para que no me den? ¡Ay, ay, ay! He saltado lo mejor que pude, eh Soy un experto saltador ¡Y hemos llegado! ¡Woohoo! ¡Pero qué rápido! ¿Pero qué? ¡Rapidín! ¡Para, papá! ¡Para, papá! ¡Muy bien! ¡Uf! ¿No lieron eso? ¡Pasamos por un puesto de birria bien pi-pi-bi-dis-nice! ¡Pi-bi-dis-nice! ¡Ja, ja! Esta vez pudimos haber agarrado una combi Pero correr encima de edificios igual funciona ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es cierto! ¡Vamos! ¡Es hora de cocinar al puerco! ¡Al puerco! Y así, Mr. Matter, Apolo y Claire arrasan al Bacon Cruiser ¡Pero Tocino! ¡No te he visto desde hace ya! ¡Uh! ¡Ah, sí! ¡Ah, perdón! ¡Ah, sí! ¡Mr. Matter! Yo debería estar agradeciéndote a ti, Mr. Matter Por patearte el trasero No hay problema ¡El round 2 está a punto de comenzar! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres un noob! Verás, cuando usaste los Dog Pirates Para borrar todo mi trabajo para esta dimensión Sin haberlo sabido Me tiraron justamente En la dimensión que contiene el núcleo Alpha Gamer ¿El Alpha Gamer? ¿Qué? Sabía que te andabas haciendo guaje Y gracias a esta preciosidad Ni siquiera te necesito los Dog Pirates ¡Ja, ja, 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 ja! Absolutamente un montón de energía a toda mi disposición Y todas las Baker Capsules que destruiste Ni siquiera son una fracción De lo que Dr. Mia aún lanzó Cierra el pico, Pelotocino No importa qué tan Alpha Gamer Esa cosa es Pelotocino Ah, no alcancé a leer lo que quedaba Interrumpiendo mi tiempo libre, Mr. Matter Ya te cargo el payaso Bacon Mobile Vamos a enfrentar al Dr. Bacon ¿Este será ya el final? No creo No lo creo Wow, 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 wow ¿Qué son esos? Wow, wow, wow ¿Qué son esos? Ouch Me he dado ¿Pero cómo? Espera, acá Dale a él Dale a la nave Ha funcionado Ha funcionado completamente Wow, 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 wow Wow ¿Pero qué está pasando? Oh, oh Vas a lanzarme un misil Iba a decir un misil que te iba a dar a ti Pero me ha dado a mí Ah, ah, ah Soy tan malo en esto A ver De nuevo a mí Ah, ¿por qué soy tan rap? Tan lento No debería ser tan lento A ver Dele ya al Dr. Bacon Ah, ah, ah Corre, corre, corre Dale ya Gracias Gracias, amigo Gracias Wow, 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 wow Wow, wow, wow No me toques, Dr. Bacon Espera No Te he dicho que no me tocar ¿Qué te pasa? Wow A ver, a toda Digo, dale A toda Ni siquiera sé lo que dije Dr. Bacon Aún no termino ¿Qué? ¿Qué? Oh, pensé que iba a estallar todo Ha sido derrotado, Dr. Bacon Uh, uh, uh Tam, 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 tam ¡Epa! Así se hace También vamos por ese Alpha Gamer Lo que sea ¿Pudiste haber destruido otra Bacon Machine? Pero te he frenado bastante Como para comenzar mi plan definitivo Dr. Meow Te era la primera pieza del Bacon Pan No ¿Qué? ¿Qué? Ha, 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 ha El primer paso de mi plan está en camino Todo es muy simple para alguien tan brillante como yo Ahora, idiotas ¿Quieren monólogo? En el pasado quise aplastar A la dimensión entera Y construir Bacon World Encima de los escombros ¿Lo ves? Oh, pero el núcleo Alpha Gamer cambia todo Todo con poder ilimitado Viene gran potencial ilimitado también Voy a usar mi más nueva invención Del Bacon Pan Para cubrir toda la dimensión Y desde ahí Construir Bacon World Encima del Bacon Pan Eres un lunático Tienes un tornillo defectuoso Te fuiste a una vergüenza para mí Bacon Empire C1A13 Digo R3 Maldición No sé leer No eres más que un pirganuja No que muy chido Pero tocino Te daré Los guajolotal Las guajolotadas del siglo Pequeña rata De veras estarás muy ocupado Peleando por tu vida en la oscuridad Como para preocuparte por mí Por eso ténganlo en mente Bacon World será tan fantástico Como te lo hubieras imaginado Bacon Bots Haciéndose cargo de la dimensión entera Bacon Cruisers a cada vistazo Bacon Tech encima de todo Y ningunos noobs como ustedes Se meterán en mi camino En el camino Ojojojojojo Vale Estoy hasta el gorro Bacon Bots Muéstrenle la salida A estos mosquitos Me llévala Me llévala ¿Todo bien? Apolo Esa caída se ve que estuvo Bien dura Estaré bien Solo dame un momento No te apures No te apures Claire ¿Estás bien? Físicamente bien Pero Mr. Matter ¿Eh? Guáchate No te pases Ese pilar es enorme Ese pilar está sosteniendo Toda la primera parte del Bacon Pan ¿Realmente intentará destruir Digo construir Bacon World encima de nosotros? Pelotocino habla en serio Parece que hay más partes bajando muy pronto Debemos detener esto Debemos detener esto ¿Cómo empezamos? Vamos de vuelta a la guarida Mi base de datos Bacon Tech quizás tenga información del Bacon Pan Buena idea A mover el esqueleto Me estoy quedando sin voz Estamos en Mystic Ruins Y creo que habían mencionado que deberíamos ir a la cabina Digo a la guarida ¿No? Así que vamos a la guarida A ver si es cierto Así es Así es Vamos Vamos A la guarida Ya estamos aquí Venga A la guarida Ahora sí que sé dónde está No me pierdo No me pierdo como en el episodio pasado El Bacon World Buenas noticias Hay información del Bacon Pan en esta computadora Será fácil A darle el mole a la olla Pues no, mi cielo No será así de fácil No hay ningún botón de autodestrucción o algo así Bueno, no exactamente Un Bacon Pan que explote así de cerca del suelo Podría destruirnos a todo A todos, de todas formas ¿A qué te refieres con no exactamente? Solo chécate este dato que me dijo un pájaro Pajarito Hay una consola en lo alto de ese pilar Estás diciendo que una computadora ¿Cierto? ¡A Wilson! Si podemos ir arriba de ese pilar Podré conectarme a la consola Desde ahí iré para insertarle algunos comandos Eso prenderá los cohetes en el pilar Y eso sobrecargará los cohetes Y mandarán al Bacon Pan hacia el cielo Toda la cosa volará en pedazos Sin tocarnos ni un pelo Entonces todo lo que debemos hacer es ir hasta arriba del pilar ¡Bingo! Mr. Matter Vamos a movernos entonces Apúrense, banda ¡Vamos! Bueno gente de YouTube Hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy Espero que les haya gustado De ser así por favor de darle like Compártelo y suscríbanse No olviden activar la campanita Y bueno voy a saludar a toda la gente Super, ultra, mega genial Que deja su like, comparte y comenta Todos mis vídeos Que están apareciendo en pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Gracias!